El INE dio una explicación de un poquito más porque lo tiene así por etapas, calculando su tiempo, que esto dure 4 o 5 días más, porque entienden que si dura 4 o 5 días más la gente en Santa Cruz se va a pelear entre ellas y entonces van a decir ok, aprobar cualquier cosa. Yo personalmente lo dudo, pero en el MAS todavía creen en pajaritos preñados y en niñitos envueltos, así que todo eso es posible. Pero además tienen un quilombo con Evo Morales y compañía y están en los dos años de su gestión y tienen cada vez más problemas, entonces no saben qué hacer. El INE ya, al fin, le dio a doña Melvi Vargas la huella y ella la ha ido siguiendo y escuchen lo que dice. Dale. Hemos trabajado en lo que vendría a ser todo lo que es el recorrido, el análisis, la propuesta. Ahora nos falta ya afinar lo que vendría a ser en cuanto se acorta. Pero de todas maneras la actualización cartográfica está relacionada con otras actividades que son las que vamos a trabajar ahora en equipos. O sea, vamos a formar equipos para trabajar en formas mucho más aceleradas en todo este proceso. Las propuestas, ayer hemos trabajado y nos han pedido nuevamente que volvamos a presentar con los ajustes que correspondían con los nuevos datos que nos ha dado el INE o que han expuesto el INE en el transcurso de la mañana. Entonces con eso se ha vuelto a demostrar que estamos dentro de los tiempos que nosotros hemos puesto. Nosotros nos mantenemos dentro de lo que vendría a ser la propuesta de Santa Cruz de hacer el censo 2023. Por una parte, digamos, nos hemos quedado a ese nivel de detalle de 340 porque como les dije, el día de ayer fue solamente en la actualización cartográfica. El otro caso de lo que vendría a ser la información, nos están presentando la información a medida que vamos avanzando y son diapositivas. O sea, no tenemos la documentación, no lo tenemos en digital. Entonces a medida que vamos avanzando, que se toca una actividad, ellos nos presentan la información. Mientras más habla el INE, más se justifica el censo 2023. Nota 17, por favor. El gobierno dice que no hay tiempo estimado para definir fecha. Dale. Ya tenemos dos jornadas de trabajo técnico bastante arduo. El día de ayer creo que ha sido una reunión muy importante. Ha existido un intercambio de criterios técnicos bastante probable. El Instituto Nacional de Estadística ha vendado información muy importante para el análisis de una de las actividades más importantes y que tiene su incidencia en la definición de la fecha del Censo de Población y Vivienda en nuestro país, que es la actualización cartográfica de este año. El día de ayer también hemos reflexionado sobre los avances que hemos tenido en este análisis. se ha planteado de que es necesario constituir una mesa técnica especial para analizar esta actividad tan importante. Es importante destacar de que existe total amplitud para atribuirse a la participación de esa mesa. hay total amplitud para que exista esa movilidad de participación tanto en las mesas técnicas que podamos definir el día de hoy. Por lo tanto, es una... Dicen que no existe fecha porque tiene intereses políticos. Pero yo voy a seguir insistiendo, como lo vengo haciendo ya incluso en mi artículo del domingo. ¿Por qué carajo Kusikanki está presidiendo la mesa? No, no, pero él no participa de las charlas. ¿Escucharon eso? Él no participa de las charlas técnicas y no define en la reunión. ¿No es el que recibe y defiende la propuesta del INE? ¿Cómo puede ser? Bueno, poné la nota 14. Dale. Abierto al diablo, pero hemos encontrado un INE cerrado. Ciego, mudo. ¿Por qué? Porque consideran que lo que ellos han hecho es lo mejor. No aceptan que se puede acortar plazos. No aceptan que se puede hacer actividades en paralelo. Hay cosas que a mí me sorprenden. El INE dice, no, es que no podemos cambiar las normas de los organismos internacionales. Primera vez en 15 años que yo escucho que un gobierno diga, que un gobierno del MAS, diga que los organismos internacionales mandan que volver. Siempre cuando es prioridad en el MAS, se puede cambiar esos aspectos. El otro tema que nos ponen, que no se puede contratar a mucha gente, que tomaría 150 días. Entonces, nosotros hemos dicho que mediante un decreto que ya existe, y lo decía, ajustándolo, se puede contar con capacidades instaladas de las universidades. Se puede contar con capacidades instaladas de los ministerios. Para personal como para equipamiento. Por ejemplo, no es que vamos a contratar movilidades, nos va a tomar 210, porque así es la norma de contratación. Pero, señores, el Estado tiene más de 500 instituciones. Pídale a dos movilidades por cada una de ellas y ya está. El escáner para escáner. Señores, prestémonos del tribunal electoral. El tribunal electoral. La verdad es que esos son los argumentos con los que no puede el gobierno. Y así que no pueden ser. Entonces, ¿será que le pueden pedir también a algún organismo internacional que le diga cómo manejar la economía? Porque puta, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está una mierda. Es un desastre. ¿Será que pueden preguntar a un organismo internacional cómo manejar la planta de urea? Porque está trabajando con el cuarto por ciento de su capacidad. Cuarto, un cuarto por ciento de su capacidad. No, no, que hemos tenido superávit. Un mes. Pero en cuatro años, el 25 por ciento de la planta de urea se ha movido. Entonces, el gobierno es muy cínico. Si hace algo porque le da la gana, ahí no importa. Está el caso de Yanine Áñez y el GIEI y todos los organismos internacionales. Sin embargo, la tienen presa. Bueno, ¿cuál es la norma internacional que vale en este país de mierda? Explíquenos. Porque no la vamos a entender nunca si todos los días cambia la regla. Como decía Mafalda, justo yo que comencé a aprenderme la respuesta, me cambiaron la pregunta. Puta. Ponerla la nota. Esa es la 14, ¿no? Sí. Ponerla la 21. Estos tres días, en realidad, se está conociendo el trabajo que ha venido desarrollando el Instituto Nacional de Estadística de manera desglosada, actividad por actividad. Ayer, todo el día, la atención ha estado centrada en la discusión y en la exposición sobre la etapa de la actualización cartográfica, la etapa más importante, de repente, dentro de este proceso censal. Esperemos que se siga avanzando. Pero, además, nosotros seguimos insistiendo en que toda esa documentación, esa información que están mostrando en pantalla, deberían a nosotros entregarnos en forma impresa. Porque eso podría permitirnos adelantar el trabajo, hacer trabajo de equipos de laboratorio y llegar a las mesas técnicas ya con un criterio formado. Lamentablemente, no nos han proporcionado esa información. Seguimos escuchando la exposición que hace el Instituto Nacional de Estadística. Digo seguimos porque están nuestros técnicos ahí en las mesas técnicas. Y ojalá que hoy podamos seguir avanzando en este propósito. Bueno, el señor viceministro anoche ha manifestado que ellos calculan que estas mesas técnicas pueden tardar entre más o menos cinco días. Yo no me adelantaría en este momento a vertir alguna posición al respecto. ¿Por qué? Porque no sabemos, al final de cuentas, cuál va a ser el ritmo de avance. Porque eso depende de cómo los técnicos hacen las observaciones también a la exposición. Recordemos que en este momento solo estamos recibiendo información del INE. Después de recibir toda esa información, todos esos insumos, tendremos que entrar a un debate técnico. El debate técnico obviamente puede tardar algunos días. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo de que es importante para darle de repente transparencia a la discusión, para que el pueblo boliviano sepa a ciencia cierta cuál es el trabajo o la propuesta técnica del Instituto Nacional de Estadística, que esta información nos la entreguen de manera impresa. No van a entregar la información, no van a hacer lo que se debe. Lamentablemente, el INE cree que es dueño de todo. Y miren ustedes, cuando se les acaban los argumentos, aparece el pelotudo este. Ponerle, ponerlo, tengo un saco para vos, para que le hagas juego a tu corbata. Dale. Están midiendo y están probando si por la vía del paro, por la vía de la exacerbación de las diferencias en nuestro país, por la vía de la desestabilización, de la inestabilidad social y política, de la confrontación y de la profundidad, de la profundización de la animadversión entre grupos sociales, pueden ellos poder subvertir el orden constitucional del país como lo hicieron en el año 2019. Ese es el tema de fondo. Declaraciones del ministro Sergio Cusicanqui para que pueda dar detalles de lo que significa el avance. Cuando ya llegan a esto, es porque se le acabaron los argumentos y están desesperados por sacar su fierro. Este mismo pelotudo fue el que en el 2019 dijo que todo había sido legal en la manera en la que subió Yanine Añez. Ya tenemos las grabaciones, pero puta, ¿para qué seguir dándole? ¿Sabes qué? Están tan perdidos, tan perdidos, no tienen argumentos, mierda, no tienen argumentos y tampoco tienen cómo defender sus no argumentos. Entonces ahora ya es, ya vamos por la amenaza. Son los subvertores del orden público. ¿Y vos te vas a convertir en Luis Arce Gómez? ¿Vos vas a ser el Lucho Arce o te vas a pelear con el niño ministro a ver cuál va a ser el Arce Gómez? ¿Dónde se te ocurre que puede ser la central obrera de esa época, Richter? ¿Dónde se te ocurre que puede ser? Es muy, ¿sabes qué? Son muy básicos, son muy básicos. Esta mierda la conocemos desde siempre. Evo Morales era exactamente igual porque aquí pareciera, pareciera que Evo Morales ahora, Evo Morales y Carlos Romero son las estrellitas para combatir a Arce. Evo Morales, por constitución y por fallo internacional, ahí va otro fallo internacional. Evo Morales no puede ser candidato nunca más, pero lo quieren hacer candidato y como el sistema judicial boliviano es tan corrupto, decidió que el fallo en favor de la candidatura de Evo Morales, bajo el principio, entre comillas, de derecho humano, de ser candidato, está intocado y está vigente en este país. Yo les digo, Arce Catacora es un desastre, un desastre. Evo Morales tenía más tino político, pero era igual, igual de desastre. Y por la cantidad de muertes que tiene Evo Morales hay que considerarlo más criminal que éste. Porque éste solo tiene uno, el de Puerto Suárez, de Puerto Quijarro. Porque ya se probó, ya se probó, que no hubo tal la paleadura al pobre hombre ese que murió, producto de una bomba. Su hijo lo dijo por una bomba de gas. Su propio hijo lo dijo. Entonces, Evo Morales tiene los muertos de Porvenir, tiene los muertos de La Calancha, tiene los muertos de Lotelas América, tiene la oferta, te podemos dar cajones para tus muertos, pero no nos dirías que hagamos nada con relación a... ¿Se acuerdan de Guanuni? Y está el de Caranavi. Y está Yunga de Bandiola. Podemos hacerle recuerdos de toditos los muertos. Podemos hacerle todos los recuerdos que quieran. Arce tiene uno. Ya va sumando uno en dos años. Evo Morales en siete meses ya lo tuvo a Orocondo. Entonces, son tu tata para tu mamá. Pena que al otro lado no haya nadie que comience a preocuparse ya por hacer política en serio y presentarse como una alternativa. Esto es con tiempo, no es por desesperación. Vámonos al corte y ahorita venimos.